¿Qué dicen? Un clásico Cuando tú vas Cuando tú vas Anda, este de donde Todos Apache, no, a todos Cuando tú vas Yo vengo de mí Cuando yo voy Que todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas Mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Y es que no me fío Porque sé que tú me engañarás